Música Estamos de vuelta con Más Allá de la Belleza Ustedes sigan participando ¿Qué estás haciendo? Estoy tratando de ponerme tu tamaño Lo siento, pero no funciona Arroba M A de la Belleza Para que participen con nosotros La etiqueta del día de hoy Casey y Dave ¿Qué opinas tú de esta dupla? Funciona, ¿verdad? Te gusta Claro Nosotros en este momento Te vamos a presentar Una de tus secciones favoritas ¿Por qué digo que es una de tus favoritas? Porque el año pasado la amaste Ahora viene con nuevo nombre y recargada Y es que no podíamos dejarlo pasar Con estos 65 años del Miss Venezuela Recordaremos a esas mujeres maravillosas Que han triunfado delante y detrás de nuestras cámaras Porque son Hashtag Orgullo Miss Venezuela Y nosotros te las presentamos con esta sección Que se llama Expediente Miss Bienvenido Andrés Carmona Muchísimo gusto de estar aquí contigo Muchísimas gracias Casey Muchísimas gracias Dave Y bienvenidos a esta primera entrega de Expediente Miss Definitivamente la década de los 80 Fue la década de la consolidación del Miss Venezuela Dos coronas casi consecutivas en el Miss Universo Otras dos en el Miss Mundo Una en el Miss International Y más de una decena de coronas internacionales Dejaron por sentado el liderazgo de nuestro país En la industria de los concursos de belleza Nos detenemos hoy en 1988 Casi al final de esta dorada década para el Miss Venezuela Para reencontrarnos 29 años después Con las dos grandes protagonistas de esta historia Que empezara a escribirse el viernes 5 de febrero de 1988 En el Teatro Municipal de Caracas 1988 fue un año electoral en Venezuela Pero las apuestas no solamente se dividían Entre los dos grandes candidatos presidenciales Sino entre las dos grandes favoritas de este concurso Que representarían además Una nueva lucha entre una rubia y una morena Yajaira Vera Roldán Miss Miranda Y Enmarrabe Ramírez Miss Distrito Federal Las grandes consentidas de la prensa Y de los expertos en materia de belleza Cuando Yajaira Vera y yo comenzamos a ser Las grandes favoritas del concurso Realmente por supuesto Sentí una gran alegría en ese momento Pero eso me hizo esforzarme aún más Esforzarme aún más Y seguir adelante trabajando duro Sin mostrar ningún despotismo Ni ninguna actitud Que fuese causar alguna dificultad con mis compañeras En ningún momento me sentí absolutamente ganadora Eso se lo dejo a la física La química La matemática Que son exactas Porque una competencia Un concurso Nunca jamás Nunca Cualquier cosa puede pasar Más bien me esforcé Me esforcé muchísimo Por ese sueño Que quería conseguir Realmente sí Fui una de las favoritas Yo pienso que A lo mejor hubiese concursado otro año Y a lo mejor no hubiese sido favorita Es como decir Estar en el lugar Y en el momento preciso Pero con la novedad También vendría la inevitable polémica Para Miss Miranda 1988 Era médico Estaba graduada Estaba haciendo mi año de pacientía rural Mi año de rural En el módulo de sanidad de Caucahuita Trabajaba muchísimo Realmente fue un año muy duro para mí Y bueno De repente uno tenía como Más capacidad de desenvolverse De conversar De hablar Era como la novedad Oye la Miss Que es médico Que es graduada Y otra de las cosas Que siempre decían Es que yo no podía tener 23 años Que yo era mucho mayor Que yo tenía 28, 29 Porque recién graduada De 23 era como difícil Siendo médico Una carrera que dura 6 años Pero realmente yo empecé A estudiar medicina A los 16 años Me gradué a los 23 Estaba haciendo el año rural Justo cuando estaba Concursando en el Miss Venezuela Y concursé con 24 años Una de las cosas Que siempre me decía Es que tienes que reírte más Y yo decía Yo trato de reírme más Y ser como más simpática En ese sentido Pero yo soy Yo soy muy penosa A mí me cuesta mucho Parece mentira Pero no soy de esas muchachas Muy espontáneas Que están todo el tiempo riéndose Y yo pienso que también La carrera que uno estudia Y todo lo que uno vive En los hospitales Lo hacen como más centrado Y más estable En un momento de estrés Y de situaciones Donde tienes que manifestarte De alguna u otra manera Entre tanto La rubia representante Del Distrito Federal Hacía grandes sacrificios Para estar a la altura Del compromiso Que tenía por delante Vengo de una familia Humilde, sencilla De la Guaira Como dije anteriormente Y en Marrabe Cambia Los pies descalzos A aprender A caminar en tacones Fue duro para mí Aprender a caminar en tacones Sentir mis pies rotos De no soportarlos Quizás porque no estaba acostumbrada De noches durmiendo Peinada Simplemente para poder descansar Un ratito más Y poder estar lista Para el ensayo siguiente O para la entrevista programada Pero para en Marrabe Ramírez Un estudiante del básico de medicina Oriunda de la Guaira El certamen de Miss Venezuela Representaba algo más Que una corona Marrabe entra a Miss Venezuela Simplemente porque Ella se entera Que entregan tres carros Para la ganadora La que va al Miss Mundo Y para la que va Al Miss International Entonces yo decido Pues bueno Una de esas tres coronas es mía Uno de esos tres carros es mío Porque yo no quiero seguir yendo En camionetita O en colita En autobusito Para la universidad Porque yo vivía en la Guaira Por supuesto Entonces Bueno Marrabe se mete por eso Yo recuerdo Cuando a mí me estaban colocando La corona Bueno que me la coloca Albán Y nunca olvidaré sus palabras Te entrego lo mejor Y después que fue al mundo Me di cuenta que era lo mejor Pero en ese momento Yo decía ¡Wow! ¡Tengo mi carro! Al día siguiente Le hacían a uno La entrega del carro Y el recibimiento De las mises Y todo eso Y yo esperaba con ansias Era ese momento Ese momento Que me entregaran Mi bendito carro Para allá Es más Yo no había cuadrado Ni como me iba Para la Guaira otra vez Total que me dan la llave Abro el carro Entro al carro ¿Verdad? Todo porque me la entregaron Y después cuando termina la grabación Me quitan la llave Y me dicen ¡No, no, en el carro Todavía no te lo podemos dar! Y yo ¡¿Qué?! Yo no tengo Como ir para la Guaira Yo creía que yo me iba en mi carro No, no Pero es que tú sabes El papeleo El seguro Y es cierto Pues porque claro No se sabía quién iba a ganar Entonces ellos tienen que hacer Todo lo que tiene que ver Con el seguro A mi nombre Poner el carro a mi nombre Todo ese tipo de cosas Y bueno Y bueno, me la entregaron Y me la entregaron como 6 meses después O sea Llegó el triunfo para Miss Miranda Y Miss Distrito Federal Pero con ello también Un primer inconveniente Que tendría que sortear La nueva Miss Venezuela Yo soy asmática Justo en el Miss Venezuela Cuando estábamos atrás Todas las candidatas Que habían preseleccionado Me entra el ataque de tos Y me entra el ataque De asma Yo uso las bombitas En ese momento Era salbutamol Me puse la bombita Y me la coloqué Adentro del vestido Porque mucha gente me dice Es que no lloraste Es que no hablaste Es que no te emocionaste Es que yo no me podía ni emocionar Porque estaba con el asma a mi yo Convertidas en las dos grandes reinas del país Yahaira y Enma Se preparan para cumplir Con sus compromisos internacionales Una de ellas en Taiwán En el Miss Universo Y la otra en Londres En el Miss Mundo Una experiencia que les dejó Grandes satisfacciones Pero no menos contratiempos Mi traje típico fue Los Diablos de Yahaira Con un penacho de pluma Que la máscara parada Medía como dos metros y medio No cabía en ningún lugar Y además pesaba como nueve o diez kilos Entonces imagínate Cargar esa máscara en la mano Durante todo el evento Durante todos los ensayos Eso fue una locura Tuvimos que colocarle como un bastón O un palo Para poder soportar la máscara Y poderla Aguantar Guimelie me hizo un vestido rosado Bello De espejitos De todo bordado en canutillo Que el vestido pesaba Aproximadamente unos ocho o nueve kilos Todo bordado en canutillo Con espejos Que realmente en los lugares cerrados Con muchos luces El vestido resaltaba Y quedaba espectacular En un lugar cerrado Era muy descotado Era un vestido Sin ningún tipo de apoyo En los hombros Y cuando yo me lo puse Me adelgace mucho En el mismo universo Por las actividades Que uno normalmente hace siempre Y el vestido empezaba a bajarse A bajarse A bajarse Y yo en la preliminar Estaba súper angustiada Porque dije En cualquier momento Me va a que llegar el vestido De la altura de los senos Y me iba a llegar al ombligo O sea yo estaba aterrada Entonces no hubo tiempo De arreglarlo Para el evento Y me coloqué El vestido Que había usado En el Miss Venezuela Que es el vestido fucsia Cuando yo me voy a poner El vestido del fucsia El cierre estaba roto No Me fui a ver Y el cierre No me daba No se guía Este Entre que yo cosía El vestido Me colocaba Los imperdibles Y ya me estaban Casi que nombrando Para salir Porque fuimos las semifinalistas Yo salí corriendo Desde el camerino Que me puse El vestido rosado Hasta la punta De la escalera Porque cuando uno En el escenario Del Miss Universo Es como un puente Entonces uno llegaba A la altura del puente Y empezaba a bajar escaleras Justo cuando Iba a subir al puente Me coloqué los zapatos Y subir al puente Entonces yo venía Corriendo Esas cosas que uno Tiene que hacer Como decir Respirar hondo Y demostrar Que no vienes cansada Que no vienes alterada Que no estás agitada Y salir en la escalera Con una cara Tú sabes De ay Aquí no pasó nada Cuando yo comienzo A ser una de las grandes Favoritas En el Miss Mundo Empiezo a escuchar Ay unas benditas apuestas Dios mío ¿De qué se trata? Bueno Que comienzan a apostar Por las Misses ¿Quién es la que va a ganar? Y eso es Dinero Señores Eso es una cantidad De dinero Que apuesta Yo escuchaba técnicos En el teatro Gente que hacía mantenimiento Tramollista Sonidista Productores Una cantidad De gente que me decía Emma Tengo todo mi dinero Puesto en ti Dios mío En ese momento Sí que yo Empezaba a sudar Porque era como Alguien que podía perder Su dinero A cuenta de estar apostando Por Emma Rave En un concurso Sacrificios Polémicas Y sin sabores Parte de lo que tiene que enfrentar Cualquier reina de belleza Hoy 29 años después Solo queda espacio Para las grandes victorias Quizás La mayor de ellas El seguir indelebles En la mente Y en los corazones De todos los venezolanos Que las siguen recordando Como las grandes triunfadoras De 1988 Y antes de despedirme Quiero invitarles A que disfruten De esta primera cápsula Con la cual viajaremos A través del tiempo En estos 65 años De belleza Toda una joya de archivo Cuando la co-anfitriona Del Miss Universo 1981 Elki Sommer Entrevista en los camerinos Del Teatro Minskoff De Nueva York A nuestra inolvidable Irene Saez Minutos antes De salir a desfilar En traje de baño Miss Venezuela Who is one of our Semi-finalists Now Miss Venezuela I would like to ask you A couple of questions Do you speak English? No Entonces Español? Ah Let's try an Español then Alright I first say the English It would be silly to ask If you are nervous I mean She'd have to be But you seem pretty calm How do you fight nerves? ¿Qué haces tú Cuando estás muy nerviosa Para combatar tus nervios? Como en este momento Ahorita me maquilló Así para salir Pero Me quedo tranquila Y trato de pensar En otra cosa She's at the moment She's so nervous She's trying to Take her mind off By doing her lips But She is She was quite nervous But inside She's pretty calm Oye I'm going to ask How she's going to feel If by chance She would be Miss Universe tonight Si tú Serás Miss Universe Esta noche ¿Cómo ¿Cómo se cambia tu vida? ¿Qué se cambia? Mi vida cambiaría En la actividad El ritmo que llevaba Ya no será el mismo Tendría que dedicarme De lleno al concurso Vivir un año Aquí en Nueva York Gracias She says She's going to live here Obviously a year And her life is going to change a lot And she would be looking forward to it Very much Thank you very much Miss Venezuela Bien Y con esta joya de archivo Despedimos nuestra sección De Expediente Miss En el día de hoy Soy Andrés Carmona Y recuerden seguirme A través de ArrobaAndrésCarmonaB Y ArrobaExpedienteMiss Los dejo de nuevo con Dave Y con Casey Toda una Barbie Nuestra siempre bellísima Irene Saez Miss Universo 1981 Y nos dejan atrás A Yajaira y a Emma Que también estaban bellísimas Ustedes sigan participando En ArrobaMA De la belleza Nuestra cuenta oficial Tanto en Twitter Como en Instagram La etiqueta del día de hoy No la puedes dejar por fuera Casey y Dave Hacemos una pausa Y al regreso mucho más De Más Allá de la belleza Gracias por ver el video